Ya lo sé, estás aquí, ya lo sé, me puedes ver, ya lo sé, lo vas a hacer, la mano no te va a temblar Tú nunca vas a dudar, tú nos vas a educar, tú nos vas a castigar, de cara contra la pared Si en la pitarra apuntarás mi nombre, la lista negra y el informe, ya conozco tu respuesta, solo cumple su nombre Tú nunca vas a dudar, tú nos vas a educar, tú nos vas a castigar, de cara contra la pared Ya te conozco, eres piedra viva, eres el camino, eres el mi guía Y miras por nosotros, los niños de la fila, usurpando los ojos, en la escuela de espías Ya lo sé, estás aquí, ya lo sé, me puedes ver, ya lo sé, lo vas a hacer, la mano no te va a temblar Tú nunca vas a dudar, tú nos vas a educar, tú nos vas a castigar, de cara contra la pared Ya te conozco, eres piedra viva, eres el camino, eres el mi guía Y miras por nosotros, los niños de la fila, usurpando los ojos, en la escuela de espías A ver, les repito las órdenes para que estén muy bien claras, que la calle le comunicara el positivo al de grupo que está trabajando Él trae a mi alentón, con todo lo que tenemos, contra la situación y dos que haría, que fueran los posibles La gente se les controla o se despega, y se toma toda la posición, y entonces ya estará la situación controlada A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver